Se mira a racha de un cupra pasando por la autopista Con la música potente y el objetivo en la mira Fueron buenos los consejos de sus padres Fueron simbra para hacer de aquel chaval una persona muy fina No te viste la confianza que es amiga de la envidia Los de lealtad son muy pocos, triste realidad vivida Pero de buena madera son los que su sombra pisan Su plebada tiene del respeto, apoyo ni se diga No se resporta en su nombre, su palabra es una firma Y a la gente traicionera nos tolera Malas vibras a nosotros luchan por negocio Su humildad muy bien lo guía El regalo que se vende y su marca va para arriba Se le miran las pantallas por ayer en una entrevista Plataforma de una N documental A la gente traicionera por la autopista Como artista A la gente traicionera por ayer en una entrevista